¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ya. Le decía, invito al doctor Ovidio Rubio Mercedes, porque él es el moderador de la siguiente plenaria. El siguiente plenaria. Muy bien, doctor. Ok, vamos a invitar que se incorporen a la sala dos. Los de la sala uno deben pasar a la sala dos. Pongan el link de la sala dos en el chat, por favor. Los que están aquí están en la sala dos. Gracias, doctor. Cierra la memoria. Tampoco quieto. Gracias. Bueno, damos la bienvenida a Bernardo Cockburn, ahí la tienen ustedes, él es, él es peruano, así es que solo que vive en Estados Unidos ya por muchos años, sin embargo, aquí lo tenemos siempre colaborando con nosotros, está dispuesto siempre a colaborar con nosotros y por lo tanto estamos muy contentos. Muy bien, el doctor Bernardo Cockburn estudió en la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, donde desde los años 73 hasta el 80, donde se formó en la licenciatura y también en la maestría en matemática aplicada. Luego, en la Universidad de París, cuatro minutos, ahí se formó un doctorado y también en la Universidad de Chicago, posteriormente otro doctorado. ¿No? Con lo cual entró en la ley de conservación no lineal y que trabaja hasta ahora, con la parte numérica, por supuesto. Él es profesor, actualmente es profesor en la universidad, bueno, siempre estuvo en la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, ahí ha hecho su carrera también como docente. También tiene otras posiciones, también tiene otras posiciones, es profesor afiliado en el Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Delaware y también es profesor en matemáticas en la King Fodd University of Petroleum and Minerals de Tahrirán en Arabia Saudita. Como les mencionaba, su área es el área de análisis numérico en la ley de conservación y principalmente con los elementos finitos discontinuos o galerkin discontinuos. Hoy día nos va a presentar uno de sus temas que ha traído para nosotros y que pues espero que podamos de alguna manera motivarnos y entrar en esa área, ya que él está dispuesto siempre a colaborar. El tema que va a presentar hoy día es Simpletic Hamiltonian, Finite Element Methods for Wave Propagation. Bueno, yo le pediría que hablen español porque el público es español, ¿no? Entonces, gracias por eso. Adelante, Bernardo. Ovidio, muchísimas gracias por la invitación y por la introducción. Bueno, a ver, voy a tratar de compartir pantalla. ¿Ya? ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve bien? Está bien. Sí, está perfecto. Ok, muy bien. Está perfecto. Ok, bueno, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Yo siempre, como me había dicho, siempre dispuesto a estar presente en las actividades de la Sociedad Peruana de Matemáticas Aplicadas y Computacional. Mil disculpas por haber hecho las transparencias en inglés. La próxima vez la voy a decir en castellano, se lo prometo. Pero sí voy a dar la charla en castellano, por supuesto. Lo que quiero hablar hoy día es un tema que hemos estado trabajando ya varios años con Manuel Sánchez, que está ahora en la Pontificia de la Universidad Católica en Santiago de Chile. El Manuel Sánchez, fue mi postdoc en Minnesota. Y también este trabajo conjunto con Kurt Ruyen del MIT y Jaime Peraire del MIT, con los cuales hemos estado trabajando hace más de una década. Entonces, lo que quisiera mostrarles es lo siguiente. Primero voy a plantear el problema. Voy a mostrar tres modelos de ecuaciones de propagación de onda. Son tres tipos de modelos. Y ahí vamos a ver que estas ecuaciones se pueden inscribir de tres maneras. En particular, se pueden inscribir como sistemas hamiltonianos o como sistemas hiperbólicos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estas dos formas de inscribir las ecuaciones son interesantes para la práctica? ¿Cuál de las dos tenemos que tomarlas? Y después voy a decir cuál es la idea principal. Y voy a mostrar que la idea principal tiene dos ingredientes. Una es los llamados métodos simplécticos para avanzar en tiempo. Y la otra, que voy a desarrollar en el punto dos. Y la otra, el otro ingrediente es la estructura hamiltoniana de los métodos, que voy a desarrollar en el punto tres. Y luego, los métodos de los cuales quiero hablar son los métodos que combinan estos dos ingredientes. El primero se discretiza la ecuación hamiltoniana escrita de forma hamiltoniana con un método de tal manera que la solución, la aproximación tenga también una estructura hamiltoniana y después se le aplica métodos simplécticos para avanzar en tiempo y esto da lugar a los métodos nuevos que estamos discutiendo. Luego vamos a mostrar unas referencias de los trabajos previos y los trabajos relacionados y después vamos a decir lo que estamos haciendo ahora. Entonces, estamos interesados, como decía al principio, en construir sistemáticamente esquemas numéricos para problemas hiperbólicos que sean, que den gran precisión y preserven no solamente la energía del sistema, sino también otras cantidades físicas de interés. Y el punto importante es que aquí las simulaciones tienen que durar mucho tiempo. O sea, por ejemplo, si tenemos una onda que se propaga y la onda es muy pequeñita, por ejemplo, de un metro, se tiene que viajar cientos de kilómetros, eso es lo que significa que la simulación va a tener que durar mucho. La onda tiene que trabajar, viajar muchas longitudes de onda. Entonces, para este tipo de simulaciones, es importante que la energía se preserve. Y lo que vamos a hacer, lo que hemos estado haciendo es explotar el hecho de que las situaciones de onda en particular tienen una estructura Hamiltoniana y esto es lo que vamos a explotar para lograr esquemas que conservan energía. O sea, nuestro interés principal es entonces explotar la estructura Hamiltoniana de las ecuaciones para poder obtener esquemas que mantenga la energía constante cuando las simulaciones se necesiten hacer en un tema muy largo. La primera es la ecuación de onda acústica, la segunda es la ecuación de elasticidad lineal y la tercera son las zonas telelectromagnéticas. Como ven acá, las tenemos escritas en tres maneras diferentes. La primera manera que está escrita en negro tiene segundas derivadas en tiempo y más fácil es escribir todo con primeras derivadas y entonces vamos aquí, pasamos de lo que hemos escrito en negro a lo que hemos escrito en rojo y lo que hemos escrito en rojo es una ecuación para la velocidad de el gradiente y una nueva función Q y aquí también la velocidad B y aquí también las mismas ecuaciones. Entonces, las ecuaciones en rojo están más asociadas a sistemas interbólicos lineales. Y luego tenemos otra manera, una tercera manera de reescribir las ecuaciones, las mismas ecuaciones que es esta ecuación azul. Y lo que es interesante es que la escritura de las ecuaciones en rojo está asociada a un sistema hiperbólico que es lineal y seméntrico. En cambio, la escritura de las ecuaciones en azul está asociada a un sistema que es hamiltoniano. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es usar que los sistemas hamiltonianos conservan la energía para digitizar estas ecuaciones. entonces, lo que pasa es que si uno aplica por ejemplo, si uno aplica un método de discontinuo alerking directamente a las ecuaciones escritas en rojo, la estructura de las ecuaciones hace que los métodos resultantes sean disipativos. Estos métodos son muy buenos, se pueden usar muy bien para tiempos cortos, pero para tiempos largos son muy disipativos y no son convenientes. Entonces, esto es lo que ha motivado pasar de considerar las ecuaciones en rojo a las ecuaciones en azul porque las ecuaciones en rojo producen, cuando uno las discretiza con métodos de discontinuo alerking, solamente producen métodos que son disipativos. En cambio, si escribimos, si aplicamos el mismo tipo de métodos a estas ecuaciones en la forma azul vamos a obtener un método que es conservativo, que no disipa. Entonces, déjenme mostrarles un ejemplo aquí tenemos, lo que hemos hecho aquí es una ecuación acústica aquí tenemos el desplazamiento, el gradiente, todo es una dimensión y es la velocidad y entonces aquí tenemos un dominio de cero a uno y hemos puesto condiciones de borde periódicas y hemos empezado con una onda así y la hemos dejado avanzar un tiempo muy largo. Entonces aquí se ve la solución exacta después de un tiempo larguísimo y en rojo se ve la solución aproximada y aquí se puede apreciar como el método este es el método aplicado a las ecuaciones en rojo aquí un método de discontinuo alerking para las ecuaciones en rojo da un sistema que es disipativo y ustedes pueden ver aquí como la amplitud ha bajado considerablemente y si uno sigue las interacciones si uno sigue la simulación la amplitud va a seguir bajando, bajando, bajando hasta que esto es una línea horizontal lo cual no da mucha información para los ejemplos prácticos entonces lo que uno quisiera es usar un método que sea conservativo que conserve la energía, que no sea disipativo y aquí les voy a mostrar el mismo método esencialmente el mismo método la misma precisión pero esta vez aplicado a la formulación azul aquí está y como ustedes pueden ver es un método que no disipa la amplitud es exactamente la misma que antes ahora lo que uno puede ver es que este método por ejemplo tiene una dispersión diferente de este método la velocidad asociada a esta onda es menor que la velocidad exacta en cambio aquí la velocidad aproximada es un poquito mayor que la velocidad exacta entonces pero estos dos métodos tienen el mismo orden de computacional de esfuerzo computacional tienen los mismos polinomios creo que creo que en este caso es K igual a 2 y tienen este el mismo tipo de esquema numérico en tiempo entonces esto demuestra que es que vale la pena para estos problemas que disimulación muy larga usar estos métodos que no son disipativos y aquí otra comparación en 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 la energía aquí en azul se ve la energía aquí lo que estoy poniendo es el error en la energía sobre la energía exacta entonces aquí vemos que el error de energía es constante o sea la energía discreta es constante y estas oscilaciones las voy a explicar después por el momento lo que quiero mostrar es que si uso la el esquema en las el esquema de discontinuos de Berking en las ecuaciones escritas en la forma roja aquí se ve que el error relativo tiende a uno porque hay mucha disipación de la energía entonces la energía aproximada se disipa y y y eso explica por qué aquí partimos de un error muy pequeño a un error muy grande que es esencialmente cero energía cero y aquí estas cosas que están oscilando acá las vamos a contemplar un poquito más tarde pero lo que quiere decir es que la energía discreta tiene dos partes una parte asociada a la energía digamos del volumen de cada uno de los elementos y otra parte asociada a la energía en los saltos porque los métodos son discontinuos y lo que hemos puesto aquí oscilando acá es esa energía solamente hemos puesto la energía asociada al volumen la energía asociada a los saltos no está considerada y vemos que esta energía incompleta digamos oscila también oscila sin aumentar pero lo interesante es que la energía completa si se mantiene constante bueno entonces ahora vamos a mostrar cuáles son las ideas para obtener estos métodos la idea es muy sencilla primero digitizamos las las ecuaciones azules que tienen una forma hamiltoniana la digitizamos en espacio y tenemos que desequilibrarla de tal manera que esto resulte en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que también es hamiltoniana esta es la parte delicada digamos pero una vez que uno tiene un sistema de hamiltoniano lo que uno puede hacer es aplicarle a este sistema hamiltoniano cualquier método simpléctico para marchar en tiempo porque se ha probado que si uno hace eso el método resultante conserva la energía o sea lo único que tenemos que hacer es estar seguros que cuando aplicamos una desequilibrarización en espacio a la forma a la forma hamiltoniana de las ecuaciones el resultante el esquema resultante es también hamiltoniano entonces aquí tenemos los dos los dos ingredientes primero es el preservar la estructura hamiltoniana de las ecuaciones es el primer ingrediente el segundo es aplicar un esquema simpléctico voy a explicar lo que significa eso en un momento aplicar un sistema simpléctico a esas ecuaciones porque eso garantiza que la la consolidación de la energía entonces empecemos a discutir los esquemas simplécticos que quizá el sistema hamiltoniano más sencillo que uno pueda tener es este tenemos dos componentes p y q y la derivada en tiempo en q es esta derivada parcial de hamiltoniano y la derivada con respecto al tiempo de q es esta derivada de hamiltoniano h que depende de p y q es el hamiltoniano y las soluciones de esta ecuación son órbitas del sistema hamiltoniano y lo que es interesante es que si uno pone estas órbitas si uno evalúa el hamiltoniano en esas órbitas uno aplica la ley de la cadena y obtiene que por construcción de p punto y q punto esto es idénticamente igual a cero entonces uno ve fácilmente por qué el hamiltoniano es constante el hamiltoniano es típicamente la energía del sistema y por eso los los sistemas hamiltonianos conservan la energía inmediatamente entonces vamos a ver qué pasa cuando este sistema es digitalizado por un método simpléctico el método simpléctico más simple es quizás el método simpléctico de Euler que es el siguiente aquí tenemos pn más uno es igual a pn y aquí multiplicamos eso con delta t por esta derivada parcial y aquí tenemos qn más uno igual a qn más delta t por la misma derivada parcial entonces aquí vemos que este método es implícito en pn en p aquí en pn más uno pero explícito en q ahora por ejemplo si el hamiltoniano fuera un hamiltoniano de la forma p cuadrado más q cuadrado la derivada la derivada de h de q no depende de p y esto puede ser explícito entonces eso se llama cuando el hamiltoniano es separable entonces cuando el hamiltoniano es separable este esquema que es implícito en un paso y explícito en el otro se convierte en completamente explícito bueno este es el método más fácil que hay y que el método sea simpléctico significa que el área en el espacio de fase es constante entonces este 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 símbolo significa que aquí tenemos una forma de de grado dos una forma diferencial de orden dos y esto esta es el área en el espacio de fase p q entonces el área en la alternación m es igual al diferencial de área en la alternación n más un eso significa que el método es simpléctico y hay un teorema que no vamos a probar que es un teorema profundo que dice que cualquier método simpléctico como este hace que haya un hamiltoniano que que esté conservado o sea este no es el mismo hamiltoniano que tenemos aquí pero es un hamiltoniano asociado que es una perturbación de esto una perturbación de de H es un es es constante en las órbitas entonces para darle un ejemplo supongamos que tenemos el oscilador armónico el oscilador armónico es este cuadrado sobre 2 más p cuadrado sobre 2 uno puede hacer un calculito pequeño simplemente toma esta información con esta información forma hacemos una forma cuadrática en general de pn más 1 y qn más 1 y pedimos que sea constante que cumpla esto y uno encuentra que esto es cierto si es que el h delta t es el hamiltoniano el hamiltoniano que tenemos original menos delta p por pq entonces aquí vemos que la las los 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 level sets de h son círculos ¿no? los círculos son círculos y en cambio los level sets de h delta t son elipses o sea es un círculo un poco aplastado pero poquito y digamos el aplastamiento solamente es proporcionado a delta t y estos hamiltonianos coinciden cuando p por q son c o sea los cuatro puntos de intersección con los ejes pq estos dos hamiltonianos coinciden entonces uno ve que cuando uno aplica el método de older este hamiltoniano es este de acá no el original sino este se mantiene constante entonces eso quiere decir que la la energía discreta va a oscilar alrededor de la energía exacta cada cada vez que haya conforme haya la evolución o sea hay una parte que si uno tiene un círculo inicial asociado a h a veces nos salimos de ese círculo y a veces entramos en el círculo dependiendo del signo de p por q entonces eso quiere decir que la energía no es no es necesariamente conservada exactamente pero oscila alrededor de la energía exacta eso es lo que se llama que no no drift disculpe que me estoy olvidando cada vez más del castellano y entonces si ustedes quieren más información sobre estos métodos muy interesantes simplécticos no pueden ver pueden ver hay una una literatura vasta de métodos simplécticos y yo recomiendo recomiendo que vean el review de Sancerna en 92 en Acta Numérica que es Acta Numérica es un journal de reviews que es muy bueno y si quieren tener experiencia con métodos simplécticos los métodos mis métodos simplécticos favoritos son los métodos simplécticos Rungecuta que fueron caracterizados en 94 por Boche Riscovel en DIT y para métodos separables están los métodos explícitos particionados de Rungecuta que han sido que se pueden estudiar en el artículo 93 por Avia y Sancerna entonces estos son los los tres las tres experiencias que recomiendo si ustedes quieren entrar en el mundo de los métodos simplécticos entonces para resumir lo que hemos hecho es hemos visto que si tenemos un método Hamiltoniano si tenemos un sistema Hamiltoniano le podemos aplicar un método simpléctico y si le aplicamos un método simpléctico hay un Hamiltoniano aproximado que es conservado o sea que hay una energía aproximada que es conservada muy bien entonces ahora vamos al segundo al segundo el segundo ingrediente es un poquito más complicado el segundo ingrediente es la estructura Hamiltoniana de las ecuaciones de onda entonces hemos tomado como ejemplo las las ecuaciones de elasticidad entonces aquí tenemos V es el desplazamiento V es la velocidad y aquí están estas son las ecuaciones de onda y con ciertas condiciones de borde entonces lo que lo que hacemos es primero tenemos que decir que qué significa que esto tenga una estructura Hamiltoniana entonces la respuesta es la siguiente los sistemas Hamiltonianos han sido estudiados por mucho tiempo también y si estas son las órbitas de este sistema que se dice que este sistema es Hamiltoniano si es que estas órbitas están contenidas en un espacio M manifold M y si podemos escribir si podemos escribir estas ecuaciones de esta forma donde C ok entonces esta es la parte complicada y técnica C es lo que se llama la funcional de coordenada M es el espacio de fase lo habíamos visto que era en el caso simple que presenté antes era P y Q o sea R2 y aquí hay un espacio de funciones de test porque ahora estamos usando vamos a usar la formulación débil de las situaciones y H es el Hamiltoniano y esta esta cuestión rara aquí es el el bracket de Poisson el bracket de Poisson y este triple se llama el es lo que se llama un sistema dinámico Hamiltoniano o sea tenemos el manifold los brackets de Poisson los corchetes de Poisson y el Hamiltoniano que es normalmente la energía entonces para este caso déjenme mostrar quién es M quiénes son los corchetes de Poisson y quién es el Hamiltoniano para este caso el Hamiltoniano es la energía aquí ven la energía cinética esta es la energía elástica y estas son las energías aplicadas externamente al cuerpo y esto es sobre la superficie y el el corchetes de Poisson tiene esta forma tenemos dos funcionales y no necesariamente lineales dos funcionales y el corchetes de Poisson tiene esta forma aquí y estas 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 derivadas son las derivadas funcionales respecto a U con respecto a B de los funcionales entonces quiero hacer una aclaración aquí estamos hablando de un sistema Hamiltoniano esta es la forma original más sencilla de los sistemas Hamiltonianos como ustedes pueden ver aquí no hay corchetes de Poisson pero esto de aquí esta formulación se puede se puede extender a la formulación con los corchetes de Poisson de forma muy sencilla lamentablemente no tengo tiempo de explicar eso ahora pero quería mostrar que esta formulación canónica se puede también reescribir en forma de corchetes de Poisson de esta manera y los corchetes de Poisson permiten una mucha mucha mayor generalidad y se pueden se pueden usar muy fácilmente en muchas situaciones las cuales es difícil escribir las ecuaciones de esta forma sobre todo cuando uno tiene ecuaciones diferenciales ok entonces este es el Hamiltoniano el Hamiltoniano hace energía este es el corchetes de Poisson este es el manifold son las ecuaciones en L2 tales que la divergencia del del estrés es también en L2 cumple las conexiones de borde y después la otra componente está en L2 y la la las funcionales de coordenadas son justamente esta de aquí y esta de aquí o sea el Rho por U por U por FI es la la función test y este de aquí y este es el espacio de funciones de test ok entonces lo que puedo hacer es un pequeño calculito acá para mostrar que estas ecuaciones estas dos ecuaciones se pueden escribir de esta forma ok entonces aquí a ver cómo estamos haciendo ok entonces aquí pongo C punto C punto de U recuerden que C es esto de aquí entonces cuando derivo con respecto al tiempo pongo un punto a la U aquí tenemos Rho un punto FI es igual a esto esto es igual a esto y aquí aplico la definición de del crochet de Poisson que nos da esta ecuación entonces aquí tenemos que Rho un punto FI es igual a Rho de por FI y esta como ustedes pueden ver es la ecuación es la primera ecuación escrita en forma débil si yo multiplico esto por Rho y por FI e integro uno obtiene exactamente esta ecuación ok o sea que esta 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 condición en serio reproduce esta ecuación es nada no es sino la primera ecuación de de nuestro sistema y uno hace un cálculo similar y obtiene que aplica la definición del del de la crochet de Poisson y obtiene esta ecuación que también es la segunda ecuación de nuestro sistema original eso quiere decir que el sistema de elastrodinámica tiene una forma hamiltoniana entonces bueno voy a dejar pasar esto porque es bastante complicado pero entonces ahora lo que queremos hacer es discretizar las ecuaciones de elastrodinámica usando formulaciones débiles y uno puede demostrar que si uno usa métodos mixtos métodos de discontinuo galerking o métodos de discontinuo galerking hibridizables este el sistema de ODI resultante es también un sistema hamiltoniano y las funcionales de porque esto esto una ecuación de esta manera es la que sostiene aquí las funcionales de coordenadas son exactamente iguales a las anteriores con la excepción de que las funciones test están restringidas a los espacios de elementos finitos esa es una cosa y después que el Poisson los corchetes de Poisson son una versión discreta de los corchetes de Poisson originales entonces no voy a escribir cuáles son los corchetes de Poisson discretos cuáles son complicados pero lo que sí puedo hacer es mostrarles un ejemplo de determinada mostrarles el ejemplo numérico por ejemplo aquí tenemos un ejemplo de 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 ondas de compresión entonces aquí las ondas van de derecha a izquierda o de izquierda a derecha tenemos un hemos puesto esto es un dominio dos dimensional con funciones periódicas con funciones periódicas aquí y aquí y aquí y acá entonces esta onda viaja y la hemos dejado viajar por mucho 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 tiempo y esto es para darles una idea de cómo está esta onda sería el equivalente a lo que mostré originalmente déjenme regresar aquí esto es esta onda esta onda de aquí esta onda es para la ecuación acústica lo que les estoy mostrando acá es un poquito más complicado pero tiene las mismas propiedades esta onda es la la onda de la onda no es la onda de compresión sino la onda de desayamiento entonces por eso eso va también va de derecha a izquierda pero va oscilando de arriba para abajo como ustedes pueden ver aquí oscila para arriba para abajo oscila para abajo y avanza y aquí hemos hemos escrito hemos puesto la la energía que en este caso se conserva exactamente en el caso de que había mostrado al principio para explicar los sistemas simplécticos los sistemas simplécticos el se ve que el jamintoniano no es el jamintoniano original cuando los esquemas son de mayor orden y el jamintoniano tiene cierto comportamiento uno puede demostrar que la 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 conservación de energía es exacta o sea por ejemplo en este caso la energía es separable y es cuadrática entonces cualquier método simpléctico de orden dos o superior va a conservar exactamente energía y aquí vemos que eso es exactamente lo que pasa aquí y esto de aquí son los la parte de esta energía discreta que está asociada a los saltos pues como ven no es no es constante pero no ni aumenta ni disminuye este es un resultado que no podemos probar está abierto pero lo que sí podemos probar es que esto es constante bueno y aquí tenemos otro ejemplo es este es el caso el primer caso es asociado a esta onda de compresión esto y este asociado a las ondas de deshaciamiento bueno entonces ahora lo que quisiera hacer en el tiempo que me queda es decir algo de las referencias referencias la idea de usar esto esta combinación de de digitalizaciones en tiempo usando métodos simplécticos y deshaciamiento en espacio usando otros métodos es una idea muy antiga por ejemplo el esquema el famoso esquema de para ecuaciones de Maxwell puede ser interpretado como que está usando el método simpléctico de Euler para avanzar en tiempo y esto apareció en 66 y hay muchos muchísimos métodos de diferencias finitas en el espacio con métodos simplécticos para este tipo de ecuaciones hamiltoniales en cambio el interés en usar elementos finitos es bastante reciente me parece que el primer método de este tipo fue obtenido en el 2008 por Yang Shi y sus colaboradores usaron métodos de discontinuous valerking para aproximar ecuaciones de Maxwell en dos dimensiones y otras ecuaciones de tipo similar luego en el 2015 Kirby y Kier usaron métodos mixos para aplicarlos en desquilizar ecuaciones de elasticidad luego la otra referencia que quisiera comentar es la primera aplicación de estos métodos invenciables de continuos valerking para la ecuación acústica en 2017 ese es el trabajo con Chilka y con los colaboradores que he mencionado al principio y aquí usamos la forma canónica de las ecuaciones o sea con P y Q después nos dimos cuenta que se pueden usar los corchetes de pasión que son una formulación más poderosa digamos y aplicamos eso para las ecuaciones de elastro dinámica en el 2021 y aquí lo que hicimos fue cambiamos de mostramos que la la formulación canónica es equivalente se puede obtener con la ecuación de Poisson esto es bastante conocido para la gente que trabaja en estas técnicas no era conocido para nosotros así que lo pusimos ahí por si acaso y después la otra cosa que quiero mencionar es un método nuevo método de discontinuos mal de Chi Wanzhou y Guoxen Fung que salió en 2009 estos métodos son interesantes porque pueden conseguir la conservación de la energía sin tener que usar la estructura hamiltoniana de las ecuaciones ellos pueden aplicar eso para cualquier esquema o cualquier ecuación hiperbólica que esté escrita de forma simétrica o sea cualquier sistema simétrico hiperbólico el precio que tienen que pagar es que tienen que doblar el número de ecuaciones por otra parte nosotros no tenemos que doblar el número de ecuaciones pero nuestro método se restringe a ecuaciones que tienen estructura hamiltoniana entonces un problema abierto interesante es saber qué relación hay entre estos métodos y lo que estamos haciendo nosotros y para terminar quisiéramos decir que estamos haciendo extendiendo estas técnicas para ecuaciones de electromagnetismo con los colaboradores que hay en Benzone y con Onzo también con Shukai Du de la Universidad de Wisconsin Madison y después estamos planeando en aplicar esto a ecuaciones no lineales como las ecuaciones no lineales de elasticidad de larga deformación y las expresiones no lineales de ondas de agua y eso sería todo ok gracias Bernardo tenemos tiempo para hacer algunas preguntas a ver si alguien hace alguna pregunta Marcos Marcos Zambrano quiero a ver Marcos si puedes abrir tu micrófono ojalá puedas parece que no él no puede creo que él no tiene Marcos yo creo que Marcos no no puede no puede abrir su micrófono no tiene parece puede alguien tiene que abrírselo si voy a ver si no buenas buenas tardes mi nombre es Marcos Zambrano me gustaría hacer una pregunta he visto bastante interesante el tema en este tema de ondas hay un interés bastante creciente acerca de la dinámica no lineal en especial en el tema de lo que son ecuaciones diferenciales que exhiben soluciones de tipo solito donde vemos una onda que no cambia de forma no sé si existe alguna aproximación o algún estudio o alguna referencia que usted nos podría indicar acerca de justamente esta dinámica no lineal con el tema que usted acaba de exponer gracias por la respuesta bueno o sea no no tengo no tengo ninguna referencia que te podría dar en este momento lo que te puedo decir es que una vez que tienes una vez que tienes que has demostrado que tus ecuaciones tienen una forma Hamiltoniana como aquí mencioné brevemente una vez que demuestras que tiene forma Hamiltoniana aquí te das cuenta puedes aplicar esta técnica que he demostrado aquí esa técnica que he demostrado la puedes encontrar o sea la técnica de combinar métodos simplécticos con aproximaciones discretas con aproximaciones en espacio no es nueva lo que si es nuevo es usar estos métodos discontinuos para las ecuaciones discretas entonces si tú quieres encontrar eso puedes puedes chequear los estos estos artículos este de aquí donde hacemos eso para la ecuación de acústica con la formulación canónica y la otra con la aplicamos lo mismo con la formulación de los coches de ecuación y en la ecuación lineal de la dinámica también puedes chequear estos dos papers que he mostrado aquí para ver para que veas cómo se hace cómo se aplican otros métodos de elementos finitos a esto eso es una cosa la otra cosa es que como ves aquí el h no tiene que ser lineal entonces tú puedes tener considerar las ecuaciones asociadas a los solitones por ejemplo y si consigues escribirlas de esta manera entonces puedes aplicar esta tecnología de digitalizar en el espacio estar seguro que vuelves a encontrar una estructura hamiltoniana y después aplicas un método simpléctico para marchar en tiempo ¿contesté a tu pregunta? sí sí exacto esa estructura hamiltoniana que también va relacionada con lo que es el estudio de la digamos de las formas integrales de algunas ecuaciones claro 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 lo podía observar como usted mencionaba en la última parte acerca de ondas del mar me parece en su última en su última presentación o en la última parte de su presentación sí ahí usted comenta acerca de ondas de agua no lineales entonces en este caso el estudio de los oritones es una posible explicación acerca de las olas gigantes que existen ¿no? cómo se conserva la energía lo que explicaría cómo es que esto puede ir aumentando en tamaño ¿no? y podría ser una probable aplicación para la fuerza de los tsunamis que acontece ¿no? gracias por la respuesta sí por ejemplo para esto se puede aplicar para estudios tsunamis que pueden viajar de Japón a Chile por ejemplo sin ninguna deformación entonces este ha sido en realidad este ha sido el interés principal que hemos tenido porque Manuel Sánchez trabaja en Chile y está interesado en en esta la aproximación de tsunamis ya entonces si quiere usted podría contactarlo a él directamente ok aquí elmer puedes hablar si no tu pregunta lo trasladaría sí muchas gracias gracias doctor ahora ya está activado el micro doctor Bernardo gracias por su exposición yo creo que estos fenómenos como los tsunamis que ha mencionado cada vez son más frecuentes y son más intensos ¿no? y eso tiene que ver con el cambio climático entonces de una manera esta metodología estos métodos también pueden ser aplicados digamos al problema de temperatura de cambio climático esa es mi pregunta doctor el cambio climático bueno la primera pregunta sería ¿cuáles son las ecuaciones diferenciales que modelen el cambio climático? entonces si uno identifica esas ecuaciones habría que ver si esas ecuaciones son hamiltonianas entonces si son hamiltonianas uno podría aplicar esta técnica ¿alguna otra pregunta? creo que está abierta el micrófono Sonia sí Ovidio muchas gracias ¿cómo estás? ¿cómo están todos? Bernardo buenas tardes ¿cómo estás? ¿cómo estás Sonia? sí bueno parte de la respuesta ya la diste a él alguna cosa te iba a preguntar con relación a las aplicaciones y y tengo unas preguntas adicionales que sería si ustedes elaboran esos programas o usan algún paquete software específico tipo console para estas simulaciones y si ya ya entraron en la onda este de trabajar con Python y ya ok nosotros nosotros usamos estamos usando un programa que se llama NG Sol NG Sol te lo escribo aquí en el chat porque este método este paquete tiene métodos mixos y tiene métodos discontinuos y tiene métodos hibridizables discontinuos entonces lo usamos y cuando cuando no tienen los métodos que queremos tenemos tenemos que empezar desde cero entonces felizmente Manuel es el que hace los códigos ya no escribo códigos pero él es el que tiene los códigos sí y se puede este NG Sol es bastante útil en realidad se puede usar bastante rápidamente así es en la ciudad que yo vivo es una isla estamos sujetos a variaciones climáticas bien intensas en la última década y se se formaron algunos cursos tenemos un curso de oceanografía hecho justamente con esa intención y bueno en verdad con ecuaciones diferenciales parciales hace mucho tiempo que no trabajo entré en eso gracias a que tú me diste las clases en EDOS entonces estuve trabajando con EDPS hace unos 20 años atrás es muy bonito interesante y volví a EDOS Dios quiera que pueda hacer la como se dice la ligación con EDPS porque tú sabes las cosas que yo trabajo entonces con EDPS son modelos más reales tal vez te incomodo futuramente Bernardo muchas gracias muy bonita tu presentación en cualquier momento bien gracias Sonia por su participación un saludo por Santa Catarina vamos a ver si alguien quería Ronald sí buenas tardes si me escucha doctor Bernardo sí sí primero muchas gracias por la presentación tengo unas tres preguntas vamos por partes a ver usted mencionaba que o mostraba al inicio una solución que decía exacta y entonces quería saber a esa solución exacta que lo llamaba es una solución analítica no por métodos numéricos entendería cierto sí es una solución analítica sí ya entonces ahí quería ahí va mi pregunta si existe esa solución analítica para la ecuación de la onda muy aparte cuál onda sea cómo justificamos la solución numérica o por qué necesitamos hacer la solución numérica claro para esa onda para esa ecuación particular bueno ese es un usted puede decir un procedimiento clásico oye en el caso en el caso general uno no 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 tiene una solución analítica pero cuando hay una solución analítica uno puede usarla para confirmar que el esquema funciona bien como un benchmark que lo llaman en otras áreas claro claro para poder extenderlo luego aplicaciones el método básicamente para confirmar que el método tiene orden tal que no que no es disipativo por ejemplo uno puede usar esas cosas o sea primero uno las prueba y después uno las verifica numéricamente ok y y cuando entonces establece los métodos uno de ellos mencionaba que es disipativo o sea que como diciendo la energía no se conserva se va disipando pero naturalmente las ecuaciones de la onda naturalmente son conservan la energía cierto el método entonces físicamente lo que sería esa disipación sería un error del método no sería tanto conceptualmente disipación o sea físicamente no sería una disipación no bueno es un como te puedo decir es un error del método que se manifiesta como disipación claro claro pero físicamente ya en la situación de una aplicación real no sería una disipación sería el error del método que dice usted ¿no? básicamente exactamente es un error del método así es por ejemplo aquí claro como usted ve aquí el error es más grande que acá ¿no es cierto? entonces aquí este error o sea aquí en estas ecuaciones hay dos errores hay el error de disipación y el error de dispersión entonces el error de disipación hace que la amplitud sea más pequeña de lo que debe ser y el error de dispersión está asociado a la velocidad de la onda numérica puede ser más rápida o menos rápida que la velocidad de la solución exacta entonces para este tipo de ecuaciones esos dos son los dos tipos de error que hay entonces cuando uno hace un esquema disipativo el único error que queda es el de dispersión ¿se tiene? y esos errores no se pueden disminuir más trabajando con mayor orden de aproximación por ejemplo no sé no sé cómo es específicamente los elementos finitos pero en diferencias finitas y volúmenes finitos disminuimos por ejemplo la grilla espacial o temporal para tratar de aproximarnos más claro en el caso de elementos finitos uno tiene polinomios con cierto grado en cada uno de los elementos entonces por ejemplo si uno quiere si uno quiere usar elementos de grado K uno puede demostrar que el error de dispersión es de orden 2K más 3 eso quiere decir que si uno quiere tener más precisión lo único que tienes que hacer es aumentar el grado de polinomio ok ok pero por ejemplo en este caso no probaron con aumentar el grado del polinomio como para disminuir ese error bueno en los artículos que hemos publicado eso está hecho pero no hemos traído eso aquí ok ok y una última pregunta para dar paso a otro otro colega una vez determinado ya que el el método con la formulación hamiltoniana que dijo que tiene un error constante y pequeño según como se ve una vez que se determina que ese método numérico funciona bien o bastante bien podríamos implementarlo para situaciones donde tenemos por ejemplo ecuaciones de la onda de una vibración que es del mismo estilo de una vibración que es forzada y amortiguada por ejemplo donde la la frecuencia y la amplitud van variando van disminuyendo hasta desaparecer a veces se puede aplicar o no o sea o sea tú quieres aplicar eso para para lo que se llama lo time harmonic approximation ¿no? time harmonic donde 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 la 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 amplitud va disminuyendo por una amortiguación externa imaginemos un oscilador un oscilador simple un un resorte y una masa en un extremo y lo dejamos oscilar y cuando conserva energía todo el tiempo la onda es la misma ¿no? pero si si ponemos un amortiguador viscoso empieza a disminuir la amplitud entonces en esas situaciones ¿se podría aplicar? bueno se podría aplicar claro se puede aplicar es un esquema que 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 se puede probar que tiene orden K más 1 si uno usa elementos de grado K entonces para un tiempo para un tiempo fijo te va a dar muy buenos resultados simplemente porque es un método de orden K o K más 1 pero no sé si sería el mejor método porque este método está diseñado para casos en los cuales la energía se conserva y el método que en el caso que tú mencionas la energía no se conserva a pesar de eso se puede aplicar y vas a tener muy buenos resultados ok ok muchas gracias vamos a bueno no sé si Rocío quiere aún preguntar o ya ya se retiró de todas maneras este queremos agradecer aquí a a Bernardo por su presentación y pues hay muchas cosas que preguntar evidentemente aquellos que quisieran saber alguna cosa más podemos pueden ubicarlo a través de su correo electrónico que debe estar en la página web o continuamente estamos en comunicación con él así es que es una cuestión digamos de de ponerse en contacto interesarse y ver sus artículos leer y pues yo creo que va a tener mucho mucho deseo de colaborar muchas gracias Bernardo muchas gracias por la invitación y bueno hasta una oportunidad creo que muy corta que te vaya bien gracias queremos este invitarlos a las dos de la tarde se abre la las las salas con las nuevas presentaciones en realidad dos y treinta con el minicurso dos que está en la sala uno y también la sesión de biomatemática que está en la sala uno y en la sala dos matemática e ingeniería o ingeniería matemática no y a las cinco de la tarde continuamos con la tercera plenaria no que está a cargo de del doctor orillo que viene de de brasil muy bien entonces nos vemos descansamos un momento almuercen bien y nos encontramos dentro de aquí a poco gracias doctor ovidio buenas tardes gracias gracias que tal volver a poner el link de asistencia por favor el link de asistencia a ver colocar el link de asistencia está ahí el encargado muchas gracias hola buenas tardes disculpa a qué hora vamos a reunir otra vez a ver cuatro perdón a las dos a las dos y treinta gracias 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 ok hasta más tarde entonces muchas gracias listo Bernardo muchas gracias otra vez gracias por decirlo estamos gracias ahí nos comunicamos me vas a pasar tu teléfono también y el mío para tener en contacto ahí ok ok chao 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 Gracias. Gracias.